¡Aplausos! Que al barba se le hayan terminado las ideas, yo lo comprendo. Pero de ahí, a meterse con la Biblia. Bueno, pero es que el Antiguo Testamento tiene pasajes que, aunque nos refiramos a ellos, no tienen por qué herir la sensibilidad religiosa de nadie. Pero si yo no digo que esté mal que se nombren cosas de la Biblia, sino la que se puede organizar aquí está noche. ¡Claro! Tiene razón. ¡Es peligrosísimo! Sí, pero que además es que es peligrosísimo porque... Pues es que la verdad es el cierto, porque el Antiguo Testamento es algo muy serio. Sí, pero puede que usted diga, recordemos ahora el diluvio universal. Y ala, cien tíos echando cubos de agua al público y todo aquí sí con pulmonía. Eliminatoria, la danza de Salomero y los siete velos. Y mis amigas las concursantes, Gloria, la otra Gloria. Y ángeles quedándose en toples y meneando el partero. O puede que usted diga, para comenzar la subasta vamos a hacerlo con un poco de música y alegría. Vamos a recordar lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y ala, nuestra chica y toda esta pobre gente, venga a ponerse en porretas, a cantar por sevillanas y a practicar relaciones públicas. Nunca mejor dicho lo de practicar las relaciones públicas. No creo que el jefe llegue a eso. Puede llegar. Ya le he dicho que ella no tiene ideas. Además, los años no pasan en balde, doña Mayra. Triste es reconocerlo, pero don Narciso chochea. ¿Chochea? ¿Chochea? Le tiembla el pulso. Hace años que dejó de fumar. Pero si yo hoy lo he visto con un puro. Si no es un puro, doña Mayra. Es un termómetro pintado de marrón para disimular. Y siamos francos, doña Mayra, la idea de elegir la Biblia como tema para el programa, ¿se la dimos nosotras? ¿Ustedes? Sí, señora. Basándonos en lo bonito que quedó el final del programa pasado. No entiendo nada. ¿Usted no recuerda en el Antiguo Testamento haber leído la historia del ángel caído? Sí, claro. Pues los concursantes del lunes pasado. ¡Angelitos míos! La de veces que se caerán del cielo por haber ganado un cursillo de paracaidismo. Yo creo que los que debemos tomar tierra somos nosotros y empezar de una vez. Así que, Nina, por favor.